Mi nombre es Estefany Faola Román Tordesilla, tengo 16 años y cuando me toca entrenamiento en la tarde, por ejemplo los viernes, no veo la santa hora de salir del colegio y está pegada en el reloj, son las 2 de la tarde ya. Bueno, me estoy arreglando, me pongo el peto, espero que lleguen a buscarme mis compañeras porque son las que siempre van conmigo de aquí para allá y para acá. Y ahí juntas las 3, llegamos, saludamos. Vení Juga es una iniciativa que surgió del Comité Olímpico Internacional y de ACNUR como propuesta de un mecanismo de protección a través del deporte. Son 120 niños que o son familias de desplazadas que recién están llegando o son niños que han nacido después del desplazamiento de sus padres. Nosotros fuimos a la comunidad y dijimos, mire, los invitamos a venir a jugar, a jugar por sus valores, por su derecho, por su proyección como personas. Antes, todo era la calle, me pasaba buscando problemas, yo cazaba las peleas, digámoslo, y cuando entré al programa pude ocupar más el tiempo para no seguir buscando problemas. No sabía cómo relacionarme con los demás, mantenía más en mi casa, digámoslo, pues, la costada, durmiendo. 5 días antes de llegar a venir a jugar, un desastre, un desastre porque a pesar de que estaba participando en otros procesos, no ha llevado como un espacio realmente en que ocupar mi tiempo libre. En el programa se destacan dos componentes, el formativo y luego el deportivo. El formativo es primero antes que el deportivo, es decir, nosotros no aspiramos a formar deportistas de élite en las disciplinas que estamos trabajando en el programa. Primeramente nos interesa la formación de estos niños. Solamente no nos enseñan a jugar o a manejar un balón o llegar y calentar. Nos enseñan también a cómo expresarnos, cómo dirigirnos hacia los demás. Además de jugar, nosotros también nos hacen talleres sobre la violencia y distintos valores, como la honestidad, el respeto. También cómo prevenir el embarazo y cómo uno protegerse de una enfermedad. Nos dan terapia, nos ayudan a tener una mentalidad más clara. Hasta en el colegio nos ayudan cuando tenemos alguna dificultad. Bueno, el deporte lo que nos ha permitido es conocer a todos estos chicos que hacen parte del programa, desde su entorno familiar, desde lo más profundo, conocer la vida de ese niño, quién es, con quién vive, qué hace en su día a día, qué desea ese niño, qué quiere ser ese niño a futuro. Todas las aspiraciones que tienen esos niños, como también las problemáticas, qué les está pasando en situaciones negativas, qué los está afectando, cuál es su rendimiento académico en los colegios también. Nosotras como mujeres somos muy valiosas para este programa porque también se nos están reconociendo nuestros derechos y además es algo que a todas las personas que están trabajando en Vení a Jugar les gusta, ver como esa motivación, ese positivismo de nosotras participando, esas ganas de querer hacerlo y salir adelante con esto. Aquí no estamos para juzgarlas, ni para presionarlas, ni para decirles qué hacer. Aquí estamos para mostrarles una forma en la cual ustedes pueden pensar en su futuro. Ellas son niñas que están muy expuestas a tener embarazos a temprana edad. Entonces, estando en este programa se fortalecen muchas cosas y se les muestra cómo ellas pueden proyectarse a través del deporte para crecer, para ser mujeres responsables, serias, con un futuro claro y que sepan para dónde van. Mi papá se siente orgulloso de mí, mi mamá también, porque la niña ya se ha crecido, pero no se ha crecido de una forma mala, así grosera, sino cuando me llaman la atención para explicarme el por qué o cómo, estoy ahí, siempre al pendiente. Desde Ajuveniu, lo que nos imaginamos es que estos chicos a futuro sean niños de bien y que sin importar el área o el campo donde se estén desempeñando, les sirvan a su comunidad o en cualquier comunidad donde estén, que aporten al cambio social que tanto lo necesitamos. Esperamos tener una comunidad mejor en Villa España, en la zona norte, en el barrio San Perro y en El Reposo. Esa es la gran apuesta del proyecto Vení Jugá. Tengo muchas metas y entre esas ser una ingeniera civil o administradora de empresas. El sueño de Cinti es ser una gran contadora, pero sin descuidar mi parte física. Mi futuro es llegar a la GND y ser un excelente jugador. Y Vení Jugá es invitar. Vení, juguemos. Vení, juguémonos nuestro futuro, pero juguémonoslo bien. ¡Gracias!